¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 120 y en esta ocasión hablaremos de The Maze Runner de James Dashner. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Hace un tiempo leí el comentario de un autor, no recuerdo quién, diciendo que la diferencia entre los libros dirigidos al público joven adulto, young adult, y los demás libros es que los libros young adult sí son leídos. Es una declaración audaz, pero creo que no está tan alejada de la realidad. Los libros dirigidos a los jóvenes adultos son muy populares, no por nada han resultado una fuente abundante de inspiración para adaptaciones al cine. Es cierto, en general no son libros que vayan a dejar contentos a los críticos literarios, que como ya hemos platicado, son muy exigentes. Pero son libros leídos, y son leídos no solo por jóvenes adultos, sino también por niños y adolescentes y adultos de mayor edad, hombres y mujeres. Esto para mí es algo muy importante. Estos libros logran interesar a personas en la lectura, logran esto que otros libros no parecen conseguir. Niños y adolescentes toman un libro y lo leen, de principio a fin, y después quieren leer el siguiente libro de la serie, porque siempre son series, o al menos un libro parecido. Por eso creo que vale la pena hablar de estos libros en a la aventura. Y también, porque creo que es algo que no siempre es considerado al hablar de ellos. Es fácil decir, ay no, qué asco que los jóvenes lean divergente y no a la exquisita poesía de Gustavo Adolfo Becker. Puede que sea cierto, pero caray, probablemente estos jóvenes leyendo estas novelas, si no lo estuvieran haciendo estarían con los ojos pegados a sus teléfonos viendo sus feeds de sus redes sociales, que también es lectura, pero muy diferente. Todo esto viene al caso porque hablaremos en este episodio de The Maze Runner, del escritor norteamericano James Dashner, un libro que fue publicado originalmente en el 2009. Claro, esta es una novela young adult, que apareció no mucho después de que se publicara el primer libro de los Juegos del Hambre de Susan Collins. Esta serie de libros de Susan Collins que demostró lo popular que pueden ser los libros dirigidos a este público joven. Y libro también del cual ya hemos hablado en alguna ocasión en este podcast. Y lo menciono de una vez porque la comparación es inevitable. Tienen algunos elementos en común. Para empezar, ambos han sido adaptados al cine. En el caso de The Maze Runner, fue una adaptación estrenada en el 2014 y ambos forman parte de una serie. En el caso de The Maze Runner, de 5 libros hasta ahora. Y como ya hemos hecho mucho preámbulo, empecemos a hablar de una vez de qué trata este libro. Por cierto, me referiré a este libro como The Maze Runner porque en España es conocido como El Corredor del Laberinto, mientras que en Latinoamérica llevé el subtítulo de Correr o Morir, así que prefiero un título más neutro. Además de que leí el libro en inglés y estoy muy acostumbrado a pensar en él en este idioma. Pero empecemos. Todo comienza con Thomas, nuestro protagonista, un joven quinceañero encerrado en lo que parece ser una especie de caja de metal. Está solo en esta caja, por completo oscuras, y puede sentir también que se está moviendo. Nuestro protagonista no sabe por qué está ahí, cómo llegó ahí, ni cómo va a salir de ahí. Así que hace lo que todos haríamos en esa situación. Empieza a gritar pidiendo ayuda. Por suerte para él, esta caja deja de moverse después de un rato y la parte superior se abre. Si de por sí ya estaba desorientado nuestro protagonista, ahora lo está más. No recuerda nada de antes de estar dentro de la caja y ahora está escuchando un montón de voces de muchachos que suenan a que tienen la misma edad que él, hablando de cosas que no entiende en lo absoluto. Bueno, solo le da la impresión de que esas voces se están burlando en cierta forma de él. Pero lo importante es que estos muchachos sacan a Thomas de la caja y le dan la bienvenida al glade. El claro o el área. Porque sí, también estos nombres son distintos dependiendo de la traducción de The Maze Runner que estés leyendo en español. Y prácticamente todos los nombres cambian dependiendo de la traducción, así que de nuevo me referiré a ellos en inglés. Decíamos pues que ha llegado Thomas Isle Glade, el cual es una especie de campo amplio con césped, árboles, campos cultivados, establos y algunas construcciones. Todo esto está en un espacio del tamaño de varios estadios de fútbol y no tendría nada de especial si no fuera porque todo está rodeado por cuatro enormes paredes, tan altas que es difícil calcular su tamaño. Y cada pared tiene puertas igualmente enormes. Aunque en este momento nuestro protagonista no puede ver hacia dónde conducen. Thomas parece haber salido de una caja para entrar a una caja más grande. Las voces que escuchó en la caja pertenecen a los habitantes del glade, todos hombres y todos más o menos de su misma edad. Este grupo de unos 50 muchachos no para de hablar y aunque todos parecen normales usan una jerga que Thomas nunca había escuchado. Pronto, Alby, un muchacho entre ellos que parece ser una especie de líder, le explica que el cómo llegó a ese lugar y qué exactamente es ese lugar es una larga historia, así que se lo dirá luego. Thomas naturalmente desea más información que un luego te explico, así que empieza a hacer preguntas bastante razonables. Pero Alby, por alguna razón, se enoja mucho por la curiosidad de nuestro protagonista y reacciona de forma violenta. Jalonea a Thomas y le grita que si supiera todo lo que está preguntando en ese momento, moriría del estrés. Así que más bien le conviene seguir las reglas, nada de preguntas, quedarse callado y obedecer a todo lo que le dicen. No es precisamente amigable el trato. Y en poco tiempo, todos los muchachos que estaban reunidos alrededor de Thomas se marchan a seguir con sus cosas. Uno de ellos le dice a nuestro protagonista que busque un tal Chuck para que le dé un recorrido. Desde luego, cuando Thomas quiere saber dónde se encuentra este tal Chuck, tampoco le dan información. Aunque esta vez hay una explicación. El muchacho con el que estaba hablando y que le estaba explicando tiene que retirarse pues tiene que atender a alguien. Se escucha un grito bastante escalofriante que parece salir de una persona que necesita inmediatamente de que alguien lo ayude. Así que nuestro protagonista se queda solo. Mientras Thomas se lamenta de su mala suerte, Chuck se encuentra con él. Este Chuck resulta ser un muchacho regordete que no para de hablar y que antes de que llegara Thomas era el miembro más reciente de la comunidad, con apenas un mes en el glade. Así que ahora que Thomas ha llegado, Thomas es el nuevo novato. Ah, y de todos modos Chuck no le da respuestas a Thomas cuando éste quiere, como toda persona normal, saber qué es lo que está pasando. Supongo que es la política del lugar proporcionar la menor información posible a los recién llegados por... razones. Eso sí, al menos nos enteramos que todos los jóvenes que están en este lugar llegaron igual que Thomas, sin recordar nada ni saber cómo llegaron ahí. Thomas se cansa de no recibir ningún tipo de respuesta y deja Chuck para buscar a alguien que le explique qué rayos se está ocurriendo en el glade. Y lo que logra es entrar a un edificio y presenciar como Ben, uno de los jóvenes en ese lugar, está pasando por un muy mal rato. Precisamente era Ben la persona que estaba gritando. Ben está sufriendo un cambio, que hace que sus venas se tornen de color verde y sean visibles a través de la piel, y parece estar sufriendo mucho. Así que en lugar de obtener respuestas, Thomas se queda con más preguntas. Por lo que mejor va a lamentarse, de nuevo, sentado junto a un árbol. En el glade está a punto de anochecer, cuando ocurre algo que Thomas no esperaba. Chuck se acerca con algo de comer que le comparten, y para hacerle un poco de compañía. Aunque Chuck es un muchacho más bien torpe y que no es muy respetado por el resto de los habitantes del glade, es el único que se ha preocupado un poco por él. Esto es un alivio para nuestro protagonista, que de nuevo intenta obtener algunas respuestas sin éxito. Bueno, al menos Chuck le advierte que no es una buena idea querer salir del glade usando las puertas, y menos hacerlo de noche. Esto es algo peligroso. Y están en esta conversación cuando un muchacho entra corriendo a toda velocidad por una de las puertas, y después, por cada una de las otras puertas entra otro muchacho. En total son cuatro, y todos, sin dejar de correr, se reúnen en un edificio, que Thomas no sabe qué es. Aunque bueno, la verdad, ni él ni nosotros, los lectores y lectoras, sabemos mucho todavía. Y poco después de eso, las puertas se cierran, produciendo una gran cantidad de ruido y asombrando a Thomas, que no pensó que estructuras tan grandes pudieran moverse. Pero al parecer, es así. De este modo, pasa toda una noche para que Thomas, por fin, reciba al día siguiente una respuesta que hace que, al menos, en parte, lo que ha visto tenga un poco de sentido. Al día siguiente, Newt, otro de los muchachos, le muestra a Thomas una ventana opaca y polvosa que esté en uno de los muros. A través de la ventana se ve una criatura poco agradable. Es una cosa llena de bultos del tamaño de una vaca, pero que tiene más bien forma entre un caracol sin concha y un gusano, que por si fuera poco, tiene un montón de extremidades armadas con todo tipo de objetos punzocortantes. Lavajas, cierras, lanzas, agujas. Newt le explica a Thomas que estos bichos, los griebers, laceradores o penitentes, son lo que está más allá de las puertas. Son la razón por la que no deben dejar el Gley de noche. Y fue uno de estos seres lo que atacó a Ben, el muchacho que está sufriendo el horrible cambio. Por increíble que suene, Ben tuvo suerte, porque estos bichos, por lo general, tienen el hábito de perseguir y asesinar a cualquier muchacho que se cruce en su camino. Que Ben solamente esté cambiando es, en realidad, algo positivo. Y los muchachos corriendo son los llamados runners, corredores, y todos los días salen por las puertas, porque más allá de ellas se extiende un laberinto gigantesco que todo el tiempo está cambiando. Todo lo que hacen los habitantes del Gley va destinado a encontrar la salida de ese laberinto. Es la única esperanza que tienen de abandonar ese lugar. Por fin, respuestas, y Thomas hubiera recibido aún más explicaciones de no ser porque suena una alarma que toma todo mundo por sorpresa. Es la alarma que anuncia la llegada de una persona más al Gley. Lo cual es imposible, porque esto ocurre solamente una vez al mes, como recién le están explicando a Thomas. Así que es una situación extraordinaria, y todos los muchachos se reúnen para recibir al nuevo integrante de la comunidad. Pero cuando abren la caja, se llevan una sorpresa. Es una joven, la primera que ha llegado al Gley. Y de paso, llega anunciando que todo va a cambiar, antes de desmayarse. Y trae también un papel en la mano que anuncia que ella será la última. ¿Quién es la nueva integrante en la comunidad del Gley? ¿Qué quiere decir con que todo va a cambiar y que ella es la última? ¿Y podrán encontrar la salida al laberinto los muchachos? Esto lo descubrirás leyendo The Maze Runner, de James Dashner. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, la premisa de este libro es interesante. Un grupo de muchachos atrapados en una comunidad cerrada, rodeados por un laberinto que tienen que resolver. Y el laberinto cambia todas las noches. Esto es algo que llama la atención e inmediatamente te hace imaginarte el tipo de organización que tendría este grupo de jóvenes, si es que desean sobrevivir. Te pone a pensar en las posibilidades. Y todo esto es explorado en The Maze Runner, por ejemplo, en la división de tareas para mantener a la comunidad funcionando. Hay grupos de habitantes dedicados a cultivar el campo, otros a cocinar, unos más a limpiar. Y entre ellos están, desde luego, los corredores, encargados de buscar la salida del laberinto y por ello, muy importantes. En The Maze Runner lo que tenemos es una sociedad en la que no hay adultos. Todos los habitantes son adolescentes, hombres, y ellos de alguna forma tienen que hacer que las cosas marchen bien. Con todo y la presión de que hay unos monstruos capaces de matarlos y con la constante angustia de no poder recordar nada anterior a la vida en el Glade. Y claro, la natural impulsividad de los adolescentes de esa edad. Esto de la sociedad de jóvenes puede que te suene a El Señor de las Moscas, libro de William Golding, del cual no hemos hablado en este podcast y de hecho es un buen tema para el futuro. Pero bueno, hay paralelos entre lo que se plantea en este libro, anterior a The Maze Runner, y del que estamos hablando en este momento. En The Maze Runner, al igual que en El Señor de las Moscas, también se muestran las dificultades a las que se enfrenta un grupo de personas inexpertas en una situación apremiante, pues tienen que colaborar y sobrevivir, sin saber realmente bien cómo hacerlo. Así como hay personas que tienen la habilidad de ser líderes naturales, también hay quienes no pueden lidiar con la presión. Esto es seguro algo con lo que te has encontrado, aunque no sea una situación tan apremiante como la de los personajes de este libro. Cuando un grupo tiene que darle solución a un problema que afecta a todos, es ahí cuando te das cuenta quiénes tienen rasgos que les permiten dirigir, quiénes son mediadores, quiénes prefieren pasar desapercibidos y así por el estilo. Además, en un grupo como este también hay que balancear las fricciones que se producen naturalmente por el choque de personalidades, de intereses, y también en el caso de adolescentes como en The Maze Runner, es una etapa de autodescubrimiento y en la que se define la identidad, por lo tanto hay mucho conflicto interno y externo. Y específicamente en el caso de The Maze Runner, esto involucra a un montón de personas todas juntas sin posibilidad de ir a ningún otro lado o de hablar con nadie más. El Glade es más o menos una prisión. Estar en un entorno como este tiene impacto en las personas, negativo por cierto, y por momentos en este libro vemos un poco de ello. Y en un grupo así también se necesitan reglas, las cuales son construidas en función de las necesidades del grupo. Y también consecuencias por no seguir las reglas. Y cómo esto ocurre y cómo esto se consolida es distinto a lo que ocurre entre adultos. Pedirle a un grupo de hombres adolescentes que solucionen las cosas como lo haría un grupo de adultos no va a ocurrir. Y desde luego un adolescente lidia también con la muerte de una forma distinta que un adulto. Salir al laberinto en The Maze Runner es peligroso y le ha costado la vida más de un habitante de El Glade. Es interesante leer la manera tan distinta en que los habitantes de este lugar afrontan esa pérdida. De hecho, desde el principio del libro nos encontramos con que algunos muchachos tratan de evadir el tema de la muerte, mientras que otros recurren al humor negro y algunos hasta parecen tener una curiosidad más allá de lo normal en el tema. Lo cual, en general, es algo creíble. En conjunto, es un pequeño mundo autocontenido el que nos presenta el autor. Y al igual que el protagonista, los lectores y lecturas empezamos a leer este libro armados de un montón de preguntas a las cuales deseamos que nos den una respuesta. Y esas solamente las vamos a obtener leyendo. ¿Recuerdas lo que platicábamos al principio del podcast? Pues tiene que ver con esto. Ahora que la premisa por sí misma puede ser buena, pero además necesita ser contada de una forma que te mantenga interesado. Por fortuna, The Maze Runner es narrado de una forma ágil, que te presenta a un buen ritmo a los personajes y a la situación a la que se enfrentan. Cada pregunta o problema que es resuelto da pie a nuevas preguntas y a nuevos problemas. Así que no hay mucho tiempo para que te aburras. En especial porque hay momentos en el libro en el que ocurren giros en la trama que son drásticos, lo cual evita la monotonía. Los capítulos de este libro son cortos, lo cual tiene dos efectos. El primero es que cada capítulo te presenta algo interesante de una manera directa y eficiente. En pocas páginas ocurren los eventos que van moviendo a la historia y las revelaciones que dan sentido a los misterios y preguntas que nos ha planteado el autor. El segundo efecto es que te da la sensación de progreso. El ver que el número de capítulos que has leído del libro va avanzando a una velocidad razonable es algo que, por bobo que suene, te motiva a seguir leyendo. Sientes que estás logrando algo, que estás alcanzando metas intermedias antes de llegar al final del libro. Esto es agradable. Y por último, otro aspecto positivo de este libro es que los personajes son diversos en sus orígenes étnicos. No todos los personajes son blancos. Hay muchachos negros y asiáticos, entre otros. Y aunque esto no tiene ningún impacto en la historia, creo que es un detalle digno de resaltarse. Facilita que encuentres personajes con los cuales identificarte, y con ello, que disfrutes más de lo que estás leyendo. Pero, nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿Qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no disfrutarías de leerlo? El primer punto negativo de este libro es que la mayoría de los personajes no tienen mucha personalidad. Incluso el protagonista tiene pocos rasgos distintivos más allá de ¿Soy el héroe de esta historia? Todos los personajes tienen un solo rasgo que los define. Torpe, sarcástico, desconfiado, etc. No hay mucha complejidad más allá de eso. También las motivaciones de los personajes son muy limitadas. Todos actúan porque quieren salir del laberinto, lo cual es razonable. Pero incluso con una meta en común, las personas somos más complejas que esto. Digamos, por ejemplo, que tres personas quieren asistir a un evento. Es la misma meta, pero una persona quiere asistir porque se va a encontrar ahí con un amigo. Otra, porque es un evento de su hobby favorito. Y la tercera, porque le van a pagar por estar presente en el evento. Es el mismo fin para las tres, pero las tres tienen distintas motivaciones para querer estar ahí. En cambio, en The Maze Runner los muchachos quieren salir porque pues quieren salir y es importante salir. Y nuestro protagonista quiere que todos salgan porque es el héroe de la historia y hay que hacer algo para que todos salgan. Realmente las motivaciones de los personajes son externas a ellos. Lo cual, debo admitirlo, tiene ciertas implicaciones cuando llegas al final que lo hacen más interesante, pero mientras estás leyendo puede frustrarte. Porque realmente más allá de que hay un laberinto y tenemos que descubrir cómo salir de él, los personajes no tienen mucho más dentro de ellos. Y también puede frustrarte que lo que mantiene en movimiento al argumento de esta historia es que el autor retiene información. ¿Recuerdas cómo Thomas pregunta un montón de cosas y nadie le responde? La razón de esto es que si toda la información se le presentara a nuestro protagonista en ese momento, el libro sería mucho más corto y no habría tantos problemas ni conflictos presentes. Tenemos a Thomas dando tumbo sin entender nada hasta que alguien por alguna razón por fin se decide a decirle, es momento de mover la historia así que aquí tienes una explicación. Incompleta por cierto. Esto no es muy razonable si pensamos en la situación que se supone que se encuentran los personajes. Quieren sobrevivir y la mejor manera de sobrevivir es que todo mundo sepa todo lo necesario para cumplir con esta meta. Incluso siendo adolescentes creo que pueden llegar a descubrir que es más razonable tener a alguien que reciba a las personas nuevas en el Glade con un mira, no te alarmes pero la cosa está así. Y esto no es lo único en el libro que funciona de esta forma. Los misterios del laberinto y del Glade también son escondidos al lector hasta que el autor decide este es un buen momento para mover la historia. Así que ahí te va una revelación. La respuesta siempre estuvo aquí y este personaje la pudo dar en cualquier momento pero no lo hizo porque… ¿razones? Eso sí que es frustrante. No lo notas tanto al principio del libro pero conforme avanza se vuelve muy evidente. tenlo en cuenta. Y por último, aunque los personajes son de grupos étnicos diversos, lo cual me parece muy bien, pero a cambio solamente hay una mujer entre los personajes, que se pasa la mayor parte del tiempo inconsciente y cuando no lo está, su papel es ser la chica de la que está enamorada el protagonista. Ah, y también es uno de estos personajes que podría resolver muchísimas cosas, pero no lo hace porque… ¿razones? Y esto también puede ser muy frustrante. Así que, en resumen, ¿recomendaría The Maze Runner de James Dashner? Lo recomiendo con reservas. Este es un libro con una premisa muy interesante que por momentos es abordada de manera inteligente. También tiene elementos en la caracterización y estructura de la historia que pueden hacer que disfrutes muy poco de leerlo. No es un libro terrible. Lo leí en muy poco tiempo porque me enganchó. A pesar de sus puntos negativos, no me detuve y lo terminé. Así que creo que, de verdad, todo depende de qué tanto te llame la atención la premisa de la historia. Si te ha parecido algo llamativo, y además te gusta leer novelas tipo young adult, vale la pena que le des una oportunidad. Quizás ni notes tanto como yo los puntos negativos de este libro. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, The Maze Runner de James Dashner. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los patrones de A la Aventura. Cada mes, los patrones, con sus donativos, ayudan a que este podcast continúe y a que se cree contenido adicional. También tienen acceso a contenido extra a través de la página de Patreon de A la Aventura. Si quieres saber cómo puedes ayudar este podcast, visita patreon.com diagonal A la Aventura. Es muy fácil y no importa en qué parte del mundo te encuentres. Y bueno, otra vez el podcast sale un poco tarde y culparé de esto a los trámites tributarios de mi país por ello. A veces pienso que tener un contador haría más fácil todo para mí. Pero en el lado positivo, esta semana hay menciones y saludos para las personas que escuchan este podcast. Primero, un gran saludo para Susana Calet, que ahora también es patrona de este podcast. No tiene por qué sorprenderte que te mencione. Es una sección del podcast que me gusta mucho precisamente porque puedo tener algo de comunicación con quienes escuchan A la Aventura. De verdad, disfruto mucho esta sección de cada episodio. También hay saludos para Jason, arroba handymanhartman en Twitter. Saludo hasta Columbus, Ohio en Estados Unidos. Me alegre que este podcast te ayude con tu español. También saludos para Evelyn, arroba evaesgarcia en Twitter y para sus hijos de 14 y 17 años. Este saludo hasta Paraguay. A una familia lectora, eso es estupendo. Saludos para arroba naturaambiental y para damián, arroba for multitasking. Gracias por difundir el podcast en las redes sociales. Además, saludos para arroba 29 labs y arroba micado guiambajo ts. Siempre es un gusto encontrármelos en el timeline de Twitter. También gracias a Dulce Zúñiga, Víctor Arroyo, Inaltec y Lorena Nagrete. Gracias por sus recomendaciones de libros. Mi lista de pendientes crece, pero eso es bueno. Y recuerda visitar alaventura.net. Ahí están todos los episodios de A la Aventura y también un episodio nuevo cada semana. También ahí te vas a encontrar con los enlaces para suscribirte a este podcast y recibirlo automáticamente y sin costo. Están ahí también los podcasts amigos de A la Aventura y los medios para ponerte en contacto conmigo, los cuales también se encuentran en la descripción de este episodio por si quieres decirme algo a través de Facebook, Twitter, correo electrónico o cualquier otro medio. Todo lo encuentras en alaventura.net. Y de nuevo, te voy a pedir que precisamente uses estos medios de contacto que están en la descripción del episodio y en alaventura.net para que me recomiendes libros de los que te gustaría que se hablara en este podcast. Tengo una larga lista de pendientes, pero al mismo tiempo me gustaría que este podcast se trate de cosas que a ti te interesen y esta es una manera de que así sea. Y eso es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, si no tienes miedo, no eres humano. Hasta la próxima. Gracias.